muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más al canal hoy vamos a ver el insight de star citizen en el cual vamos a hablar en el cual vamos a hablar esencialmente de dos noticias uno de caras cabezas y bueno las mezclas que podemos hacer con ellas y segundo la capacidad de los npcs o la ia de caminar sobre superficies y bueno cómo avanzan etcétera así que preparados y chicos como de costumbre bienvenidos al hangar chicos lo primero pediros disculpas por la tardanza de este vídeo pero bueno sin querer darle más vueltas por la vida que ya sabemos cómo va vamos a ello empezamos pues hablando del sistema de dna o adn no este sistema que diseñaron en el cual tú cogías una cabeza base y a partir de ahí vas mezclando las diferentes cabezas diferentes partes del cuerpo y vas haciendo a tu personaje de la manera más flexible posible y de hecho funciona bastante bien pero no tienen ahora mismo la calidad que bueno el estándar de calidad que ellos buscan ahora mismo en estar en una fase en la que en realidad habían pensado en escanear más tipos de cabeza diferentes pero lo que van a hacer o lo que quieren hacer es darle un poquito más de profundidad a la hora de la personalización algo que más o menos ya se consigue ahora mismo pero un poquito más a fondo no en cualquier caso también están trabajando en las diferentes etnicidades son diferentes razas o que hay dentro del juego para que podamos tener la variedad de color forma lo que queramos y el tema de las texturas está siendo actualizado en general ajustando brillos y sobre todo es calidad para llevarla al último punto al punto que están trabajando ahora mismo básicamente en cuanto a los ojos también están siendo actualizados antiguamente pues tenían como demasiado brillo estos ojos y eran poco realistas ahora bueno pues la sana la iluminación ha sido ajustada para que el brillo que desean sea un poquito más realista y no sólo eso sino que además se va a fundir mejor por decirlo de alguna manera no se va a acoplar mejor dentro de las caras para conseguir una vez más unos reflejos y una y un aspecto mucho más realista no sólo con los ojos están trabajando también ha añadido van a añadir un nivel extra en cuanto a las cejas vale van a ver más cejas se van a poder manipular y bueno al fin y al cabo para ser una capa más para personalizar a nuestro personaje todo esto que ya está bastante bien en cualquier caso es como de costumbre en estar difícil en la punta del iceberg por supuesto quieren añadir más variedad más profundidad más personalización y en definitiva a partir de la 317 también van a añadir pues mayor cantidad de pelo a lo mejor pecas tatuajes cicatrices etcétera llegamos a la parte interesante según mi opinión esta parte en concreto es exactamente lo que le preguntamos a propio kris roberts en la última cidicen con que se hizo persona aquí en manchester y bueno básicamente es para cuando la ida va a poder andar por los planetas que pasa la fauna que está pasando bueno en este caso lo que están diciéndonos en esta introducción es que efectivamente tienen unos unos paisajes estupendos pero falta y a y cómo lo van a poner etcétera bueno pues vamos a ver lo que sería la malla de navegación planetaria como ellos mismos indican están en la fase 0 de la fase ingeniería lo que tratan de decir es que originalmente se empieza sobre una superficie plana y están empezando a poder poner la en superficies curvas con esta tecnología se mezclan dos más una es la propia malla de la de creación de terreno planetaria la cual es la que sirve como base para colocar estas piezas azules que sirven precisamente para el sistema de ida de navegación para andar sobre él y entender que es un terreno andable hay un par de aspectos muy importantes el primero es que todo esto se genera de manera dinámica porque porque en un juego normal estándar típico juego triple a cualquier diseñador pinta en el mapa por donde se puede andar y por donde no y ya está ya está hecho y listo pero un juego como ésta si dicen donde cualquier planeta o luna es más grande que cualquier otro mapa ha conocido bueno no se puede de manera que es todo este proceso se hace de manera dinámica la propia ya y las físicas del juego se comunican para dar prioridad a la zona por donde está caminando y así bueno pues poder caminar esto a que da pie a partir de aquí se acaba toda la información y empieza el ensueño a mí el ensueñamiento típico de cloud imperium games advertir esto da pie a los npc puedes contratarlos para que te sigan podemos o pueden podemos por fin empezar a ver npcs andando por zonas salvajes sino por zonas muy 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 cerraditas podemos empezar a ver fauna ya por fin en los planetas podemos empezar a ver bueno un poquito de vida real real entre comillas dinamismo no dentro del juego en cuanto a fechas bueno dicen que la puerta está abierta sobre la 318 o 319 veríamos las primeras misiones asociadas a esto lo que significa que para el año que viene porque lo van a retrasar todos lo sabemos no os hagáis el unicio eliminar cualquier atisbo de ilusión lo van a retrasar así que bueno ya sabemos que están trabajando en ello y hasta aquí terminamos este inside star citizen finiquitado eso sí vamos con una noticia no oficial pero sí verídica el cual bueno vamos a hablar un poco del estado actual de zig y es que si pensabais que este año pasado había sido un año lento y de hibernación en cuanto a star citizen pues esperaros a éste agarrados los machos porque resulta lo siguiente zig ahora mismo actualmente tiene la en total de todos sus trabajadores el menor cantidad o la menor cantidad en porcentaje de trabajadores trabajando en star citizen en sí porque porque está todo 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 puesto en escuadrón 42 y esto que ya sabíamos que escuadrón 42 tenía prioridad aún así este cambio ha sido muy actual qué significa esto pues bueno pues que todos los objetos y toda la trayectoria de creación que están planeada veamos ese roadmap eliminado bueno pues va a cambiar entonces os voy a dar una pista de algo que puede que estemos jodidos a ir o total alguna de las razones que dicen que está detrás de esto es que actualmente la gente se va de zig básicamente porque bueno en la paga también problemas de comunicación mal rollo y así le cuesta trabajo contratar gente y prepararla o gente preparada a la tal a la velocidad a la que la está perdiendo un show vaya bueno chicos yo con esto con esta noticia iba a decir agridulce pero no es agri agri me despido de vosotros valiente lunes os voy a dar os despido de nosotros y nos vemos en el próximo vídeo chicos chao y